¿A qué te refieres con infraestructura pluvial? Pues alcantarillado pluvial, el alcantarillado donde se reciben las aguas de escorrentía y que lo vemos físicamente en unas parrillas que hay en las carreteras Que estaban todas desbordadas y las tapas levantadas Y se desbordan en parte porque están tapadas por basura, hojarasca, distintos objetos y obstáculos que también son resultados de la falta de mantenimiento, de un buen recogido de los residuos sólidos Y en definitiva esa ausencia de mantenimiento lleva a que un evento de lluvia que no son eventos extremos como los que hemos tenido en el pasado, de más de 10 pulgadas de lluvia De hecho el que hubo en el 2013 fue de 9 pulgadas de lluvia Este se estima que fueron 7 pulgadas de lluvia Pues agote inmediatamente la capacidad de drenaje de estos sistemas Amén de que además hemos tenido problemas en la forma en que comprometemos esa infraestructura otorgando permisos en lugares donde no hay la capacidad para que lo que va a ser la consecuencia de esas construcciones pueda ser asimilado por la infraestructura pluvial Eliminamos áreas verdes, eliminamos áreas de retención naturales del agua Pues tenemos un problema que evidentemente es resultado principalmente de la forma en que nosotros manejamos el territorio y como le damos mantenimiento a la infraestructura pluvial Ese está todo Rivera Santana planificador y por acá está el profesor José Molinelli, geomorfólogo de la Universidad de Puerto Rico Molinelli, dígame algo ¿Qué añade usted a esta discusión sobre este episodio? Que como decíamos, todo el mundo le echa la culpa a la lluvia pero ciertamente hay otro montón de elementos Bueno, la cuenca de Río Piedra es una cuenca fundamentalmente urbana Es la cuenca posiblemente más urbanizada en todo Puerto Rico La cantidad de desparramamiento urbano mal planificado en la cuenca hace que más de tres cuartas partes de su superficie están literalmente urbanizadas Eso quiere decir que gran parte de esa área está cubierta por hormigón asfalto, casas, estructuras, carreteras y cuando llueve, siempre y cuando la intensidad de la lluvia exceda la capacidad de infiltración de los suelos se generan gran cantidad de escorrentías Esto es, como eliminamos los árboles eliminamos las zonas de infiltración natural en el suelo pues ahora, cuando llueve más cantidad del agua en vez de infiltrarse, lo que hace es que discurre por la superficie ¿Por dónde discurre? A infiltrarse se refiere a usted, disculpe que le interrumpa a absorber el agua A que la tierra chupe el agua Antes había áreas verdes, había bosques, había suelos que cuando llovía el agua caía sobre el suelo y ahí se percolaba, el suelo lo absorbía como una esponja Esa es la implicación de la deforestación y la tala de árboles y eliminación de áreas verdes No es que las hojas me molestan y déjame pedirle al municipio que me tumbe estos árboles porque mira, lo que pasa es que eso tiene unas implicaciones Todo lo que es urbano, antes era superficie natural Claro, claro El porciento de cemento en la superficie de la cuenca ideográfica de Río Piedra es el mayor de cualquier otra cuenca en Puerto Rico Y no se supone que haya tanto cemento Y eso, bueno, hay manera de lidiar con eso pero el punto es que se genera lo que nosotros llamamos correntías hortonianas que es gran cantidad de escorrentías que va por los sistemas de drenaje construidos por los ingenieros para las organizaciones Ahora, ¿qué pasa? Se produce entonces gran cantidad de agua que llega bien rápido al sistema de alcantarillado pluvial Nosotros hicimos una inspección en ciertas áreas y vimos que la mayor parte del problema está asociado a la basura que tapa la boca de las parrillas Y es la basura que está suelta Pueden ser hojas, pueden ser basura La escorrentía lo lleva y la parrilla que precisamente está para evitar que entre basura Se tapa Al sistema pluvial lo aguanta ahí pero como es tanta la basura suelta que llega de la basura que la gente ha tirado o la que arrastra las hojas con la escorrentía se bloquean esas parrillas y entonces se forman unos lagos y lo interesante es que nosotros vimos gente que había llamado al municipio pues para que vengan a destapar eso y no fue hasta que la misma gente se metió con unos rastrillos a sacar ellos la basura de las parrillas y entonces bajaron las aguas de inundación y aquí hay otro elemento que es la participación ciudadana Si usted está en una urbanización y están tapadas las parrillas y usted mismo puede sacar las hojas y la basura que hay ahí pues hágalo porque es su casa Eso tiene otra cosa de fondo que es el tema de que pensamos que el gobierno siempre tiene que venir a hacer lo que podríamos hacer nosotros Si la parrilla de la casa del frente está llena de hojas pues destápela a usted o sea usted va a llamar al municipio que sea para que venga con una brigada a sacar cuatro hojas Sáquela a usted ¡Nadio Ritla! ¡Nadio Ritla! ¡SKN!